ASÍ VA LA PELOTA VIAJANDO. EN EL PRIMER REMATE 2, 2 BORRES. Así va la pelota viajando. EL PRIMER REMATE, GOL. GOL. MORÍ. MORÍ CON EL SEGUNDO. CABESAZO DE FUNES MORI QUE PODE LAS COSAS, 2 A 0, LO VISTE DE CERCA NÁTALY. DE NUEVA CUENTA, JOSÉ MARÍA BASANTA APARECE, LA PRIMERA OCASÓN FUE EN EL MARCADOR ANOTANDO Y ESTA VEZ PONIENDOLE UN CENTRO DE CABEZA A ROGELES FUNES MORI QUE ÚNICAMENTE LLEGÓ PARA EMPUJARLO DE LA MISMA MANERA, CABESAZO DEL ARGENTINO PARA PONER 2 POR 0 ARRIBA LOS LOCALES. PERO QUÉ BUENA INTENCIÓN, EL COBRO PRIMERO, BASANTA PRIMER PORQUE NUEVA, PORQUE NUEVA, PORQUE NUEVA, GIRA Y LA PONE DONDE NO HAY NADO, DONDE ESPERABA FUNES MORI PARA TOCAR SUAVE, SÓLO SIN NINÚN PROBLEMA CONSEGUIR LA ANOTACIÓN. QUINTA DE ÉL, QUINTA DE ÉL DESPUÉS DE FACT 3 DE LA SEMANA PASADA, ESTÁ LLEGANDO A 5 EN EL TORNEO, ESTE HOMBRE SE ENRACHA Y LE DE EL GOAL QUE REQUERÍA AL EQUIPO LOCAL PARA TENER UN POCO DE CALMA.